Pensé que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Apenas corte edad pero yo he sido inteligente Con movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente adivinada con muchos billetes Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Voy por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En andros distinguidos En una mesa privada Lo mando con quienes si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes otros tiene y te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas